... Nuestro compañero y presentador del programa Hermanaco de esta casa, Antonio Jesús Palomo Domínguez, ha sido designado por la agrupación de Cofra Díaz como el nuevo pregonero de la Semana Santa de Antequera del próximo año 2023. Una grata sorpresa de la que además hoy también conocemos al presentador y la autora de dicho cartel. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los informativos de 101 Televisión Antequera. Una edición en la que hoy nos desplazamos también hasta Villanueva de Tapia, donde se celebrará a partir de este fin de semana la Real Feria del Ganado en su 152 edición. Repasamos otras noticias en titulares y comenzamos. Hoy les hablamos del Puerto Seco y en qué punto se encuentra este proyecto. La consejera de Fomento, Mari Fran Carazó, aprovechó en su visita de ayer a la ciudad para darnos las últimas novedades de esta gran obra. Antequera ha desarrollado un pionero sistema de protección del patrimonio ante emergencias con el MUCA de Antequera y el Archivo Histórico Municipal como escenarios. Una tecnología diseñada por la Universidad Andaluza de Sevilla, Pablo Lavide, de la que hoy os damos más detalles. El viso Kerumantequera no quiere perder el ritmo competitivo adquirido en este inicio de temporada y aprovecha esta semana de parón sin compromiso liguero para participar en un trofeo Diputación de Málaga con dos equipos de la provincia, Torremolinos y Tapia. Saludos de nuevo, arrancamos los informativos de 101 Televisión Antequera con una gratis noticia que conocimos al final del día de ayer. La agrupación de cofradías de Semana Santa de Antequera, tras celebrar una reunión de Junta del Gobierno, ha confirmado el nombramiento de nuestro compañero y presentador del programa hermanaco Antonio Jesús Palomo como pregonero de la Semana Santa del próximo año 2023. Desde aquí, desde esta casa, le damos de nuevo la enhorabuena ya que sabemos que para él es todo un privilegio compartir su pasión cofrade con su ciudad de Antequera. También hemos conocido que Félix Jiménez será el presentador del cartel de Semana Santa y que la autora del mismo será Eva Escobar Sarmiento, un cartel con motivo de la cofradía de abajo. Esto da una sorpresa, la verdad que no me lo esperaba. Anoche recibía la llamada de la presidenta de la agrupación de cofradías, de Trinidad Calvo. Bueno, no me daba opción, ¿no? Me preguntaba que toda la agrupación habían decidido que yo fuera el pregonero, que sí estaba de acuerdo y bueno, pues tuve que decir que sí, ¿no? Tuve que decir que sí porque es hablar de una Semana Santa que vivo desde pequeño, que hay mucho aprecio por todas las cofradías con las cuales, pues debido a mi trabajo, pues durante todo el año estoy junto a ellos y ellos han pensado en mí y no podía decirles que no para este encargo. La verdad que es un encargo complicado, es algo, bueno, difícil porque es pregonar una Semana Santa de la cual son muchas las personas que comparten experiencias y vivencias, pero bueno, tengo ahora unos meses de trabajo, de preparación. Todos los cofrades en algún momento piensan si algún día yo hiciera el pregon de la Semana Santa, ¿cómo lo haría? Y ahora voy a tener yo esa ocasión de poder pregonar, de poder compartir mis pensamientos, pero también cómo se vive la Semana Santa para Antequera y también para la gente de fuera. Quiero que sea algo cercano y bueno, en estos días amparado, ¿no? Ante la mirada de la Virgen, la protección de nuestro Señor que aquí en Antequera, pues tenemos vocaciones que son maravillosas y yo creo que con su mirada me van a servir de inspiración para poder hacer un buen pregón de Semana Santa o al menos intentarlo. En la jornada de ayer, Antequera presenció la firma por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento del protocolo de la nueva estación de autobuses. Un nuevo e ilusionante proyecto que va a mejorar sin duda la accesibilidad de Antequera y que se suma de forma paralela a otros grandes proyectos de gran calado. Como es el Puerto Seco, la consejera de Fomento, Mari Frank Carazo, aprovechó en su visita de ayer a la ciudad para darnos las últimas novedades de en qué punto se encuentra este gran proyecto. Dentro de todas las dificultades que ha podido surgir la obra marcha cumpliendo cronograma, desde luego que se encuentra, además yo creo que a la vista de todo el mundo avanzando a buen ritmo. No les puedo decir el grado de ejecución, pero sí decirles que cumpliendo el cronograma que nos habíamos marcado de estar finalizado, como habíamos dicho, en 2023 en el primer cuatrimestre. Luego, no ha habido ningún problema en la ejecución de la misma. Estamos muy pendientes, muy atentos de cómo va avanzando. En segundo lugar, trabajando en la segunda fase, en el proyecto, como les adelanté, y con la intención, ultimando el pliego, para licitar también en 2023 la construcción de la conexión del ramal ferroviario, que cuenta con un presupuesto de 9 millones de euros, ante la ausencia del Ministerio, del Gobierno de España, ya anuncié que íbamos a licitar esa infraestructura, tiene reserva presupuestaria, también tiene fondos FEDER, porque también es objetivo FEDER acercar las áreas logísticas con el ferrocarril, de ahí la construcción del ramal, y también en ejecución la subestación eléctrica. Luego, todo va de forma favorable, cumpliendo cronograma, cumpliendo plazos, y como está previsto. Antequera presentó en la jornada de ayer un pionero sistema de protección del patrimonio ante emergencias. El Museo de la Ciudad, el MUCA, y el Archivo Histórico Municipal, serán escenarios de un simulacro de terremoto, incendio e inundación, el próximo 16 de noviembre, con el objetivo de poner en marcha este nuevo sistema de protección, que ha sido denominado salvaguardia. Una tecnología diseñada por la Universidad Andaluza de Sevilla, Pablo Lavidé, y un plan de protección, en el que participaran en torno a un centenar de efectivos. Escuchen. Una actuación preventiva en el museo, que va a cubrir el próximo día 16 de noviembre, un plan de autoprotección, un ejercicio de simulacro también, que hemos denominado salvaguardia, para ver una situación, no deseada, pero que puede ocurrir, que es terremoto, incendio y rotura de tuberías, tanto aquí en el Museo de la Ciudad, como en el propio Archivo Histórico Municipal. Y también la presentación y formación de la aplicación denominada Mission Track, que ha sido desarrollada por la Universidad Pablo Lavidé de Sevilla. Se especifica cuáles son las piezas más importantes, tanto del museo como del Archivo Histórico, para que en caso de emergencia, se sepan qué piezas son las que hay que salvar sí o sí. Si ocurriera un incendio, esto hay que salvar sí o sí. El simulacro consistirá en que ha habido un terremoto, a consecuencia del terremoto ha habido un incendio en el Museo Municipal, y una inundación por rotura de tuberías en el Archivo Histórico. Todos llevaremos un móvil durante el simulacro, y podremos saber en qué sitio está cada uno, qué obra está modificando cada uno de sitio, quién la está trasladando, para que tengamos una trazabilidad total. Y no solo eso, sino que nos dará información, en función de lo que vayan decidiendo, los equipos de intervención, los equipos de triaje, qué es lo que se va a hacer con las obras. Un triaje de una obra de arte en una emergencia es como un triaje de personas en una emergencia. Hay que decidir a quién hay que atender primero. La historia de Antequera está en los dos edificios, pues hay que saber muy bien qué es lo que hay que conservar primero, a dónde hay que llevarlo, cómo hay que transportarlo. Y en la jornada de ayer miércoles, también se presentaba la primera edición de los Premios Solidarios José María Jiménez Nieto, creados por el Partido Popular de Antequera. Unos reconocimientos que se celebrarán este viernes 7 de octubre, a las 7 y cuarto de la tarde, en el Salón de Actos del Museo de la Ciudad, y con los que se pretende, han indicado reconocer la labor extraordinaria de personas, colectivos, entidades y asociaciones que hayan demostrado sus esfuerzos y colaboración con las personas que más lo pueden necesitar. ¿Por qué José María Jiménez Nieto? Primero porque José María fue una persona entrañable, entregada a Antequera, aún no siendo de Antequera, porque nació en Santander. Pero se vino muy joven a Antequera, como médico que fue y se quedó ya aquí para siempre. Y perteneció a la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, durante muchos años su presidente. Recibió la medalla de oro de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer en Madrid, que fue fundador, cofundador y coadjutor de Resurgir Proyecto Hombre, y que siempre estuvo con muchísima responsabilidad, pero siempre en un segundo plano. Es increíble que una persona que aportó tanto y que hizo tanto, nunca tuviera, nunca, y cuando digo nunca, nunca es ninguna notoriedad, ni buscara notoriedad ni el reconocimiento público. La idea es que todos los años, más o menos por esta misma fecha, pues tengamos ese reconocimiento a estas personas que trabajan por los demás, sin ningún interés, y que además lo hacen en un segundo plano. Este agradecimiento no es solo por lo que supone, el reconocer una forma de ser, que yo creo que no es fácil, sobre todo desde segunda fila, aunque es verdad que él intervino muy activamente en muchas asociaciones, instituciones, en fin, pero que es verdad que a nivel particular, pues él hacía muchas cosas por los demás. Por cierto, que en esta primera edición nos informaban que el homenajeado será Jesús Ruiz Fernández, maestro jubilado, con más de 30 años de dedicación a resurgir, proyecto Hombre Casa Menga, y es así como lo presentaba el alcalde de Antequera, Manolo Barón. La persona es precisamente una persona que encarna perfectamente este sentido, yo he dicho segunda fila, pero digo notoriedad, es decir, personas que no quieren la notoriedad, aunque está en primera línea de batalla, pero no quieren notoriedad, no quieren salir en la foto, no quieren, sino simplemente la labor callada. Pues el homenajeado, en este caso, y el reconocido en este caso, es un hombre que está unido a resurgir proyecto Hombre desde hace, pues por lo menos 30 años. Su nombre es Jesús Ruiz Fernández, y su vida ha sido un ejemplo constante de lucha por las drogadicciones, por salvar a jóvenes, por trabajar, porque precisamente él dolorosísimamente lo sufrió en sus propias carnes, en su propia familia, ¿no? Y ese ejemplo le ha servido para saber la importancia de que las adicciones, las adicciones, el daño que pueden hacer en el ser humano. Y en Crónica Política, el portavoz de Ciudadanos Antequera, José Manuel Puche, ha presentado la primera moción que llevará al próximo pleno del mes de octubre. Se trata de una propuesta que solicita el impulso y el homenaje al antequerano Juan Villalón, tripulante del barco Nao Victoria de Juan Sebastián Elcano y Fernando Magallanes, que dio la vuelta al mundo y que el pasado 8 de septiembre celebró su 500 aniversario. Por ello, la formación naranja ha propuesto también la constitución de la comisión municipal denominada Juan Villalón. A raíz de este aniversario, desde Ciudadanos Antequera y en colaboración con varios compañeros que no han ido aportando información, hemos podido descubrir que uno de los miembros de esta expedición, de los 265 hombres que compusieron el inicio de esta expedición, eran tequeranos. Compuso esta expedición durante más de 18 meses en las labores de sobresalientes, que en este caso se llamaba a aquellos marineros que eran jóvenes de procedencia noble y que estaban al servicio de alguna de las personas a bordo de estas naves. Estamos hablando, por decirlo en una comparación, de un astronauta de la época. Queremos que nuestro ayuntamiento, y es lo que hemos incluido en esta moción, inicie una mesa de trabajo y que se cree una comisión municipal compuesta por divulgadores científicos, por expertos que ya nos han mostrado su interés en poder venir aquí a nuestra ciudad a hacer los estudios correspondientes sobre Juan Villalón, su procedencia, el por qué formó parte de esta expedición y también a modo de homenaje público, de que la gente lo pueda conocer, el próximo 3 de marzo de 2023, coincidiendo precisamente con el 502 aniversario de su fallecimiento, pues nuestro ayuntamiento impulse el nombramiento de algún tipo de espacio público o la creación de una estatua en nuestra ciudad donde se manejea a este astronauta, como decimos, de la época. Y a nivel cofrade, Antequera ha iniciado este miércoles por la tarde los cultos en honor de su copatrona, la Virgen del Rosario. De esta forma, en la Iglesia de Santo Domingo, a las 7 y media de la tarde, tiene lugar el rezo del Rosario, así como a las 8, la celebración de la Eucaristía, como preparación a este viernes, que será el día de la festividad de la Sagrada Imagen, la cual se encuentra, como ven, junto al altar mayor bajo su templete de plata, bajo el cual recorrerá el próximo domingo por la mañana las calles de la ciudad en procesión. Y nos vamos ahora hasta el municipio de la comarca de Nororma, hasta Villanueva de Tapia, donde este fin de semana arranca en todo su esplendor, su Real Feria de Ganado, en su 152 edición. Un gran evento agrícola y ganadero, declarado fiesta de singularidad turística por la Diputación de Málaga, que se celebrará del 8 al 12 de octubre, con un amplio abanico de actividades pensadas para todos los públicos. Una de las citas del sector, que según Víctor Romero, diputado provincial, es de las más importantes de toda Andalucía. Se trata de un gran evento agrícola y ganadero, que lo ha convertido en uno de los más importantes del sector en nuestra comunidad de Andalucía. Una feria que tiene sus orígenes en 1869, y que por su indudable valor histórico y su contribución a la preservación de la cultura popular malagueña, fue declarada de interés singular, singularidad turística, por parte de la Diputación Provincial de Málaga, reafirmándonos así desde esta Diputación en nuestro compromiso institucional y de apoyo a nuestras tradiciones y expresiones culturales. Gracias a la Diputación de Málaga, porque sin ella, sin el apoyo constante, pues muchos de los eventos que tenemos en los pequeños municipios nos costaría la misma vida poder llevar a cabo. Y vamos a intentar, el día 7 llevamos a pleno esa inscripción en el mismo y vamos a intentar tomar todos los datos posibles para poder llegar a que sea considerada como de singularidad turística regional. El problema de la sequía está causando estragos. Juanma Moreno pidió al Gobierno mil millones de euros para combatirla y ahora la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha exigido justicia para el trasvase Tajo Segura y ha insistido que las razones se deben basar en decisiones científicas y no políticas. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha solicitado al Estado que por un lado se corrija la injusticia que supone el recorte aplicado actualmente al trasvase Tajo Segura y por otro lado, que se pongan las bases para que en el futuro no se siga ahondando en este problema. Crespo resaltó que Andalucía y Murcia reivindican el trasvase del Tajo Segura, una transferencia de agua desde el Tajo a la zona de Levante y el sur de España que es fundamental para las producciones agrícolas. Donde se argumentaba científicamente la posibilidad en ese trasvase Tajo Segura que se pudiera transferir 20 hectómetros cúbicos del trasvase. Sin encambio, la vicepresidencia del Gobierno de España decidió que solo se establecían 7,5 para cuestiones de abastecimiento. No teniendo en cuenta la situación de nuestros agricultores cuando científicamente, que es donde nosotros nos basamos, necesitan ese agua para seguir cultivando. La consejera andaluz ha también apuntado que el agua es un asunto social y económico fundamental para el Gobierno andaluz y ha resaltado la importancia de garantizar la suficiencia hídrica para el sector agroalimentario con el fin de que se pueda seguir creciendo y creando empleo aumentando, al mismo tiempo, la sostenibilidad. El Banco de España rebaja las previsiones de crecimiento para 2023 al 1,4%. La proyección del Banco Nacional sitúa el crecimiento cuatro décimas menos de lo previsto en su última estimación y confirma que la inflación durará más de lo esperado, alcanzando así el 5,6%. El Banco de España ha rebajado 1,5 puntos porcentuales la previsión de crecimiento de la economía para 2023 hasta el 1,4%, mientras que ha elevado la tasa de inflación del próximo año al 5,6, 3,1 puntos más de lo previsto en el mes de junio, debido a la evolución de los precios de la energía. El menor crecimiento del PIB previsto para el 2023 se basa en cuestiones como la inflación aún elevada, las condiciones de financiación menos favorables, el aumento de la incertidumbre y el debilitamiento de la demanda global, de acuerdo con las nuevas proyecciones macroeconómicas publicada este miércoles por la entidad. La recuperación del nivel del PIB previo a la pandemia se retrasaría probablemente hasta el primer trimestre de 2024, unos dos trimestres más tarde de lo proyectado por la entidad en junio. Como hemos dicho en el arranque, el B-Soccer, un mantequera, no quiere perder el ritmo competitivo adquirido en este inicio de temporada y aprovecha esta semana de parón sin compromiso liguero para participar en el trofeo Diputación de Málaga con dos equipos de la provincia, el Torremolinos y Tapia. El formato elegido para estas competiciones es de un triangular que consiste en la celebración de tres partidos de 30 minutos que comenzarán a partir de las 9 y media de la noche en el Palacio de los Deportes de San Miguel de Torremolinos. Un torneo en el que la Diputación reafirma su apuesta por el deporte. Al margen de la disputa, esta noche del trofeo Diputación de Málaga, el B-Soccer, un mantequera, se encuentra inmerso en una temporada muy ilusionante en la que tiene marcado un objetivo muy claro, como señaló Chispi, segundo entrenador el pasado lunes en el programa Antequera Suda. Al final dentro del propio partido hay mini partidos donde siempre lo decimos, donde hay que jugar con eso, con esas emociones, con ese temple, donde cuando hay que acelerar, cuando hay que desacelerar, cuando hay que subir la altura defensiva, cuando no, cuando hay que contragolpear y eso es verdad que no lo leímos bien, no lo leímos bien. Es cierto que, como bien ha dicho, que con el 2-2 teníamos ahí el partido en nuestras manos porque teníamos esa inercia de poder apretar, pero bueno, esa misma inercia y esa misma fuerza que nos daba la afición y nos daba el resultado, pues se convirtieron al final en precipitaciones de nivel defensivo que nos costaron el 2-3-2-4. Igual con el 3-4, igual, tenemos que verlo madurado, ven a ir al final del partido con un 3-4 que no es lo mismo que el 3-5, cualquier momento del 5-4, cualquier golito como el que metió Miguel no hubiese dado el empate, sin embargo no es lo mismo que irte con dos goles de diferencia, no es igual. Entonces dentro de ese partido hay mini partidos que debemos de controlar, eso sí que hay que mejorarlo. La competición está súper igualada, exceptuando el resultado del Barcelona en 1-6, una diferencia de cinco goles, pero los demás marcadores solo hay una diferencia de un gol y algunos empates, un gol solo en cada partido. Efectivamente, eso nos dice... Es nada, es nada, es detallito. De pretemporada es lo que le hemos transmitido a los jugadores, al club, que este año debe de ser nuestro año de permanencia en la categoría y que no debemos darnos prevención nunca, ni en ningún partido, ni en ningún minuto, ni en ningún segundo y ni en ninguna dinámica que tengamos negativa. Tenemos que seguir creyendo hasta el final. El próximo día, 15 de octubre, se estrenará una nueva prueba en la que el área de deportes está poniendo todo su esfuerzo para que sea del agrado de todos los amantes de las carreras de montaña, aprovechando así el magnífico entorno natural con el que contamos aquí en Antequera. Para conocer más detalles del porqué de esta actividad y de los preparativos que conlleva, el concejal de deportes, Juan Rosas, se pasó por el programa de Antequera-Sudá presentado por nuestro compañero Paco Peramos. El patrimonio tan rico, natural, que tiene Antequera, las diferentes naturalezas que tiene en un mismo territorio y luego porque también sabemos que ese desafío que era nuestra carrera importante en trail o la única que hacíamos en trail, se podía quedar demasiado larga para muchas personas y queríamos darle a otros deportistas la oportunidad de también participar en su ciudad de una trail y por eso ha surgido esta nueva carrera con dos distancias, una de 15 kilómetros más corta y otra de media distancia de unos 23 kilómetros que es un poquito más exigente. Normalmente los fines de semana salimos casi siempre a correr por los mismos sitios, el correr cuesta mucho trabajo y cuando llegas a algún camino y dudas pues evidentemente te vas por donde ya conoces y esta carrera te va a dar la oportunidad de conocer esos otros sitios y que a partir de ahora esos territorios también sirvan para entrenamiento y para prácticas populares de carrera. Tiene que ser perfecta desde nuestro punto de vista desde principio a fin, por eso tiene que tener un buen vídeo de presentación, debe de tener una buena bolsa del corredor, debe de tener un buen obsequio que luego no sirva bueno pues para que esté en el armario sino para que luego sirva para utilizarlo pues para correr o para lo que necesite y debe de tener buenos avituallamientos, buenos recorridos, un buen final de meta, entonces al final a nosotros nos gusta cuidar todos esos detalles como hemos hecho en el desafío que al final es lo que nos va a dar un éxito completo, que la gente salga a gusto, que luego quiera repetir y que si decidimos hacer otra iniciativa pues evidentemente cuente ya con ese respaldo positivo de todos los que han hecho las iniciativas anteriores. Los cielos se despejan este viernes en la comarca de Antequera, aunque las temperaturas se mantendrán similares a las de los últimos días, de esta forma en la ciudad de Los Dólmenes oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 13 de mínima, mientras que en la comarca Cuevas Bajas anotará la temperatura más alta con 29 grados y las mínimas más bajas se quedarán en 12 al caer la noche en las localidades de Fuente de Piedra. Para el fin de semana se prevé que los cielos continúen despejados con temperaturas similares, aunque para el lunes se prevé la llegada de precipitaciones. Y antes de marcharnos, les recordamos como cada día que pueden seguir informados con nosotros en nuestra web 101televisión.es o a través de nuestras redes sociales. Nos despedimos hoy deseándoles que tengan un gran Día del Cine, en la celebración del Día del Cine Español. A través de diferentes actividades y más de 200 proyecciones en más de 90 localidades, esta celebración reconoce el papel de las y los cineastas y su influencia e importancia en la vida cultural y social de nuestro país, así como el valor patrimonial de nuestro Cine Español. Que pasen una feliz tarde. Saludos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gracias.